Las declaraciones y los medios que han salido a nivel nacional con el ministro Lámez a la cabeza donde la aprobación de los protocolos de agencias de viaje, de gastronomía y de hotelería nos hace pensar, digamos, que estamos cada vez más cerca de la posibilidad de empezar a trabajar con esta nueva normalidad, por supuesto, pero fundamentalmente apuntando al día que se pueda que se empiece el transporte aéreo comercial en nuestro país, apuntar fundamentalmente a estar preparado para ese momento y no empezar a trabajar a partir de ese momento, sino de que, bueno, nuestro destino en Ushuaia ya lo venimos haciendo hace ya más de 60 días, de hecho la gastronomía está abierta en nuestra ciudad, la hotelería también, aquel que desea abrir lo puede hacer siempre y cuando respetando los protocolos, pero esto es fundamental también para empezar a hablar de la temporada de verano, que veamos un horizonte para poder empezar a generar, no solamente por lo económico, sino por la salud mental de los trabajadores y de las pymes también, ¿no? Sin duda alguna el Día del Niño un movimiento atípico a lo que se venía justamente haciendo en los últimos años, pero dentro de lo que es el marco pandemia, un día que de seguro pudo colaborar con el movimiento de la oferta acá en la ciudad. Mira, de como estábamos de marzo para acá, por poco que sea o mucho que sea, es algo distinto de lo que veníamos padeciendo desde las ventas, desde la industria, desde lo que se ponga, digamos, comparativo con respecto a los primeros 30 o 40 días del comienzo de la pandemia. Naturalmente que no alcanza, porque aún así, en el principio, digamos, de todo antes de 3, 4 días antes de que se declare la pandemia a nivel nacional, la cuarentena, la municipalidad, con un aporte, digamos, de la tasa comercial al 100%, después al 50%, después también con los ATP que llegaron del gobierno de Nación para el pago de los sueldos, una parte, digamos, para enfrentar los sueldos de los trabajadores, con este también aporte del Ministerio de Turismo, con el BID también, que vence la inscripción recién ahora el viernes próximo, que se prorrogó, que iba a ser este martes que pasó. Y bueno, con la posibilidad de tratar de llegar a la otra orilla, se hace muy difícil para todos, a público, a privado, en la casa, en la vereda, a todos se nos complica realmente, pero tratar de llegar lo más entero posible al otro lado del río.